El gobernador Mauricio Vila Dozal visitó la planta Leoni Mérida II, la cual llegó a 2.500 fuentes laborales, con lo que la firma alemana ya suma más de 3.700 empleos creados en la entidad. Acompañado de los directores global de operaciones, Ingo Spendler y general en México de la compañía, Michel Dalío, Vila Dozal develó la placa conmemorativa de este logro. El compromiso que acordamos ese día con Leoni es que ellos iban a contratar entre 500 y 1.000 personas adicionales. Hoy me da mucho gusto porque de esas 500 ya llevan 600 y seguramente las otras que hacen falta en lo que resta de este año las van a conseguir. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Leoni y a todo su equipo directivo. Comunicado, siempre informado, pues el medio que me hace definir. a-a-a-a-a webc.com